¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puerta destruida! ¡A por la última! ¡Despejad las olas! ¡Bordados! ¡Avanzad! ¡Proteged el ariete ya! ¡Despejado! ¡Avanzad! ¡Tienen enemigos! ¡Más lentos! ¡Tú has died! 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 ¡Firiguef! ¡Avanzad! ¡Tú has died! ¡Firiguef! ¡Sienta, Misa! ¡Basta, Oveja! ¡Sienta aquí! ¡Váme a Briggs! ¡No fue! ¡Ah, Checoo! ¡Lleva ahí el camino! ¡Ya dejaron libertad! ¡Soldados! ¡Defendid el ariete! ¡Nos atacan! ¡Adelante! ¡Defendid el ariete! ¡Listo, Jeparaz! ¡Avancemos, soldados! ¡Nos están atacando! ¡Soldados! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Está bien! ¡Mira, abriose! ¡Avance! ¡Avancemos! ¡No se derramen! ¡Sue estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Cargad el ariete! ¡Puerta interior destruida! ¡Matad al comandante! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!